Muy buenas a todos chicos y chicas que tal, soy Cereza y para que no lo sepáis pues ya lo sabéis, yo os traigo el chur de la semana Hoy es viernes 18 de marzo y chur estaría aquí en la zona del orador en el balconcillo ese, con el saliente que hay aquí Como veis donde está todo el mundo, no es muy difícil de encontrar, seguís la puerta y aquí estaría Y os voy a dar las recomendaciones de lo que deberíais comprar esta semana, aunque ya a estas alturas del juego poco tenéis que comprar Una fortaleza creable infranqueable Consigues un cuerpo a cuerpo adicional, bonificación de energía de la super al causar bajas a discípulos de la oscuridad cuerpo a cuerpo Y ganas bonificación de energía cuerpo a cuerpo para recoger orbes, cuando recogáis orbes os darán energía para el cuerpo a cuerpo Cuando matas cuerpo a cuerpo esbirros de la oscuridad, os darán super y tienes una carga adicional, es decir, tienes dos puñetazos fuertes Máquinas de baile radiantes, son puta mierda Te mueves más rápido a la punta con el arma, bueno, aumenta la cantidad de munición de francotiro que puedes llevar, eso está bastante bien Aumenta la agilidad durante unos segundos tras una baja doble por vacío O sea, venga, venga, en fin Mente de obsidiana, yo este me lo voy a comprar pero básicamente porque no lo tengo Mente de obsidiana, la bomba nova reduce el tiempo de recuperación de la siguiente bomba nova Es decir, conseguís energía para la super cuando matéis con la bomba nova Más energía para la super al matar enemigos no guardianes y bonificación de energía de granada al recoger orbes Y la super célula 0 que es una automática que de lejos estás bastante jodido para matar con ella Tiene rayos que se esparcen cuando vas disparando, es decir, que de un enemigo a otro salen rayos Y poco más, en realidad ni lo he leído Y engrama tradicional, pues bueno chicos, yo para esta semana os recomendaría que os compraséis esto y esto Los cascos, si no los tenéis, si los tenéis pues obviamente no Y la super célula 0 si no la tenéis, es un arma buena pero que tampoco os creáis aquí dioses con ella Porque tampoco es tan buena Y chicos, yo lo que os voy a recomendar es que una vez lleguéis a nivel 305, 310 más o menos Os compréis solamente 3 monedas porque cuando os suelten un engrama con 3 monedas el engrama estará 310 Entonces siempre va a ser mejor que os den un engrama 310 que uno de estos que están a 280 Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Like favoritos, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo de Destiny Hasta luego chicos ¡Suscríbete al canal!